No me olvides porque nunca te olvidaré Yo también te sé querer Yo también te sé querer No me olvides porque nunca te olvidaré Yo también te sé querer Yo también te sé querer y amarte No me olvides porque nunca te olvidaré Yo también te sé querer Yo también te sé querer y amarte Pues la verdad, yo solamente quiero recordar Que vivimos tantas cosas en un momento bien genial En la mañana solamente yo te veía Acariciaba ya tu pelo, yo te sedicía bonita En silla solamente yo cantando me recino Aparece cada vez que yo te miro no vacilo Solamente quiero que mi Cristo bien divino Donde quiera que tú estés, te brindes el auxilio No me olvides porque nunca te olvidaré Yo también te sé querer Yo también te sé querer No me olvides porque nunca te olvidaré Yo también te sé querer Yo también te sé querer y amarte